En Grupo Aries, al invertir, además de multiplicar tu dinero con la más alta plusvalía en una privilegiada ubicación, absoluta seguridad y certidumbre jurídica, apoyas de manera directa al talento, a nuestros deportistas, a nuestros campeones, a nuestros futuros campeones, el arte, la educación, la cultura, a nuestros niños de escasos recursos y con discapacidades, porque son el futuro del mundo. ¡Campeón! Vengo a proponerte la revancha. Ok. Llama al teléfono que aparece en pantalla y si usted es de las primeras 50 llamadas que recibimos hoy día y cuenta con dos tarjetas de crédito, podrá calificar para recibir un certificado de hospedaje en un hotel de clase mundial para que venga con su familia y conozca a nuestro México lindo y querido. Visite www.mipatrimonio.com y descubra por qué somos la mejor alternativa de inversión inmobiliaria en México. Invierte como invierte Fede Gómez y Fede Chávez. Me siento muy honrado, muy orgulloso de estar aquí con mi amigo El Campeón y con todos ustedes. Tenemos un regalo, Jorge. ¿Me tienen un regalo? Ah, pues. Con mucho cariño y mucho respeto, Jorge, espero que no lo voy a desempeñar, ¿eh? Muchas gracias. En verdad, siempre soñé con tener un cinturón de campeón y bueno, pues ahora nos vamos a ostentar como los campeones de la inversión. Invierte con el campeón de la inversión. No se lo va a quitar, no se va a bañar. Toda la semana. Aquí nos encontramos ahora con nuestro campeón, Daniel Zaragoza. Ex campeón mundial de consejo mundial de boxeo en peso gallo y super gallo. Gracias. Invierte en Grupo Aries para que fortalezca su patrimonio como un campeón. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede invertir en nuestro México lindo y querido a través de la ley de inversión extranjera y por medio de la figura del fideicomiso. Si usted no es o tiene acceso a la nacionalidad mexicana, en Grupo Aries, a través de nuestro departamento de servicio a clientes y expertos jurídicos, le asesoraremos sin costo para que usted se convierta en un feliz y legítimo propietario en nuestro México lindo y querido, en una privilegiada ubicación. Sí, se la quiere tomar nuestro amigo Arbonilla, pero si usted es de las primeras 50 llamadas que marquen hoy día, también podrá recibir el destilado de Agada Azul que compartió nuestro amigo don Jorge Zapata, el nieto de Emiliano Zapata, con nosotros por haber ayudado a nuestros amigos damnificados por los terremotos del 19 de septiembre del 2017 en el estado de Morelos. Invierte en Grupo Aries, una empresa socialmente responsable. Invierta con el campeón de la inversión. Bueno, pero esta botella nosotros la tomamos ya, ¿ok? Por supuesto. Vámonos. Nos encontramos en el congreso anual de boxeo de la WC, homenajeando a nuestro campeón, a nuestra leyenda, a nuestro amigo y cliente inversionista, el campeón Julio Zapata, al igual que usted. Usted puede invertir como un campeón para que fortalezca su patrimonio con la más alta pluralidad. Estamos en Cancún, la convención de boxeo de la WC, con el who's who, todos los campeones están aquí, todos los campeones. Rando de Fiedra, Don King, Sergio César Chávez, todos, 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 todos aquí. Y nos encontramos muy alegres con nuestro diputado Luis Alegre. Así es. Porque tenemos intención de venir a invertir aquí en la ciudad de Cancún y en el estado de Quintana Roo para continuar fortaleciendo su patrimonio con la más alta pluralidad. Pues bienvenidos. Aquí hay mucho potencial, mucho por venir para nosotros y para los inversionistas. Y siempre cuenten conmigo para ser un catalizador y un promotor de la inversión aquí en Quintana Roo. Así es que bienvenidos. Por favor, muchas gracias Luis. Fortalece su patrimonio con Grupo Aries. Aquí tenemos que estar en Cancún. Con la mamá de nuestro campeón, homenajeado aquí en esta convención anual de boxeo. Una señora con un espíritu de guerrero al igual que Grupo Aries, para fortalecer su patrimonio con la más alta pluralidad. Estoy muy contenta, muy feliz, de este homenaje maravilloso que le hicieron a mi hijo. Inierta en Grupo Aries y fortalece su patrimonio con la más alta pluralidad. Homenajeando a nuestro campeón con espíritu de guerrero. Y con nuestro amigo Pepe Gómez, patrocinador oficial y promotor de Primer Mundo. Por favor, vamos a sacar nuevos campeones y nuevos desarrollos en Cancún. Así es. Para fortalecer su patrimonio con la más alta pluralidad. Bienvenido, Don King. Bienvenido, Don King. Con nuestro amigo Don King, fortaleciendo su patrimonio con la más alta pluralidad. Ok, Pepe. ¡No, Pepe! Pepe. ¿Cómo va a comprar en Aries? ¿Cómo va a comprar en Grupo Aries? Va a invertir en Grupo Aries Don King. También Pepe Gómez. Fullstar Chávez y todos los campeones. Todos estamos contigo. Estamos con la campeona, la pequeña Lulú Juárez. Que pelea peso mosca. Unichikawa es el campeón de batom weight y es hermosa para un campeón, ¿verdad? ¡Muchas felicidades, Mauricio! Muchas gracias. Campeón de campeones. Inviertan en Grupo Aries, un patrocinador de campeones para que fortalezca su patrimonio como un legítimo campeón. ¡Eso! ¿No? Grupo Aries. Estamos para ayudar a nuestros jóvenes. A Chávez en su clínica. A Chávez en su clínica. Muchas gracias por el cinturón, por cierto. ¡Qué hermoso cinturón! Ya tengo mi cinturón de campeón. Ya, por favor, llámame el campeón de la inversión. Campeón de la inversión. Grupo Aries. Zaragoza y Chiquita González, fortalezca su patrimonio con Grupo Aries. Andy Ruiz. ¡Viva México! El campeón mundial de peso completo. El primer campeón mundial de peso completo en México. Y esperemos que no sea el último. Estamos con tu cuchico. Y me presentaron el San Pedro de Honor. Se cogeó porque lo metieron a la playa. Mira. ¡Pero ahí no va, compadre! ¡Venga, no va! ¡Venga, no va! Bueno, Arturo, pues tú como mi invitado, mi amigo, y ahora cliente inversionista de Grupo Aries y embajador también ya, ¿por qué no, verdad? Sí, claro. ¿Cómo te sientes aquí en Cancún? ¿Cómo te sientes en este congreso? Fue increíble el show. El homenaje a todos los campeones y campeones y la historia de la WBC. Es increíble. Y estar aquí con Grupo Aries participando como uno de los patrocinadores. Un orgullo. Invierte en Grupo Aries y fortalezca su patrimonio con la más alta futbolía. Absoluta seguridad y certidumbre jurídica. Michael Spinks. El campeón de peso del mundo. Su hermano también es un campeón. Él es un buen looking one. Al igual que en Grupo Aries, definitivamente somos la mejor alternativa de inversión. Invierte en Grupo Aries donde invierte un campeón. Thank you very much, Don Quint. Porque todos somos boxe, todos somos Aries. Fortalezca su patrimonio con la más alta futbolía. Absoluta seguridad y certidumbre jurídica. Don Carlos Zárate, la leyenda, nuestro campeón. Julio Tarzávez, también inversionista en el acuario. La próxima leyenda. Acabamos de concluir con un gran éxito la convención anual de boxeo de la WBC. Porque todos somos boxeos. Todos somos Aries.